Hola, hola a todos, estamos en Spartacus Legend, nos ha tocado Poltai, muchas piensas... 119... ¡Woo! ¡Vale, mira, dame un pincho, la hemos liado! Salud, 80, 148... Venga, en la arena nos ha tocado, bueno... ¡Vamos, Donorius! ¡Tener el esclavo! Venga, vale... Hago mucho el silencio, pero... ...hago mucho el silencio, pero... ...hasta... 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 Ya estamos iguales. Señora, ya la hemos liado. Me ha quitado el mar Wow, me ha matado Si es que el pincho ese A ver, nos van por la Ya tenemos otro rival Dos espadas, me toca el martillo Eños, ahora el más delgadito Eh Saphire Leal Eh, 172 Salud, 70 119, 172 75, 72 Bueno, no sé yo Mucha espada lleva Bueno, el uniforme no es muy allá Wow Ostras, que me tocan Bueno, ya hace mucho Madre mía Hay un poco de lagazo Hay un poco de lag Oh, le he ganado al lo tonto Venga Venga Qué victoria Vamos, hemos ganado A ver cuánto es que me la usa Un poquito Vamos a ver Apareció un rival Saphire Leal Este debe ser el de antes Martillo y martillo Bueno Jajajajaja Dora de titanes Ya sabes, es 30 Hay unos 30 En la arena Estamos en la arena otra vez No me libro de la arena hoy Maximus El bárbaro No es posible que vamos a tener un martillo Oh, sí Vamos a tener un martillo Oh, sí Vamos a tener un martillo Venga Venga Oh, loro Que me den una mejora Jajajaja Vamos a ver Una Dos Y tres No hay mejora Bueno, pasan Vamos allá Seguiré y costo Este no me ha tocado antes Así que Oh, ahí estoy Oh, martillo contra pincho Jajajajaja Defensa Lo que tengo es S5 Fin de 34 Fin de 34 Fin de 30 Bueno, pues no Vamos allá Otra vez en la arena hoy Me toca la arena por todos lados Wow Digitum Es Clau ahí con sus brazos de machete Va Va Venga, venga, venga Venga, venga Y ahí lo he pinchado la boca Ahí está la mía Toma, huela Toma, huela Vamos allá A ver, ¿cuánto sube la garra? No me dan mejoras hoy ¿Qué pasa? Otro, otro, otro rival Vas a ver 87, 62, 120 Uh, qué poquito de daño Defensa 69 Bueno, vamos a ver Este es el de antes me parece Pero nos ha tocado lo mismo ahora Pues son dos vagas Deciros, dos vagas Bueno, la hemos liado La hemos liado, séptimo Miros Salsa No ¡Salza! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Aaah! ¡Qué pena! ¿Ahora es mi vida? ¡Aaah! ¡He perdiado! ¡Por poquito! ¡Aaah! ¡Hemos perdido! ¡Vamos a ver cuánto sube la maravilla! ¡Un poquito! ¡Pafaya! 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 ¡Pafaya!